Hola amigos y amigas de Saban, recién salidos del horno y estáis viendo los renders tanto del Samsung Galaxy S23 como del S23 Plus y el S23 Ultra y a través de la web donde han sido difundidos podemos decir que tenemos una fiabilidad casi absoluta hay varios cambios entre el Samsung Galaxy S22 y S22 Plus y los modelos S23 pero donde prácticamente no hay ninguno y esto personalmente me ha sorprendido aunque por otra parte te tengo que decir que me gusta mucho el diseño del S22 Ultra pero me ha sorprendido que prácticamente no le hayan metido ningún detalle de diferencia respecto a la anterior generación pero si que hay alguno que otro así puesto oculto que te lo voy a explicar en este vídeo, comenzamos Bien pues como te decía esta información es de hace tan solo unas horas, de hecho tienes en el podcast de Haptico el momento casi exacto en el que estamos poniendo la información del Samsung Galaxy S23 Ultra porque es el último de los diseños que se filtró en la página One Leaks como os digo esta página ya ha filtrado, tiene un historial de filtraciones bastante grande también viene corroborado por el filtrador Ice Universe y esto desde luego parece que van a ser y otra vez le ha pasado a Samsung con varios meses de antelación van a ser los dispositivos que se van a presentar como los Galaxy S23, S23 Plus y S23 Ultra vamos a comenzar tanto por el 23 y el 23 Plus, dos dispositivos que al final entre ellos dos no tienen grandes diferencias ya que la mayor de las diferencias es que crece la pantalla y el tamaño de uno respecto al otro pero fuera de digamos lo que es el propio acabado frontal que veis como prácticamente es idéntico por no decir que lo es, si le damos la vuelta sí que nos encontramos con un diseño algo diferente y es que ese módulo en línea que tenía en la parte izquierda donde están situados los agujeros de las cámaras aquí parece que lo vamos a perder en este nuevo modelo de 2023 un modelo el de 2022 que por otra parte era ya algo que habíamos visto en 2021 entonces podríamos decir que Samsung en esta línea de Samsung Galaxy 23 sí que va a tener una cierta mejora, una cierta diferencia cosa que no pasa con el modelo Ultra pero al menos en este dispositivo tanto en el 23 como en el 23 Plus sí que vamos a perder esa parte trasera yo creo que la verdad es que le sienta bastante bien respecto al material que tiene en la parte trasera prácticamente os puedo confirmar y me asombraría mucho que no fuera así que es el mismo que tiene el Flip 4 en su acabado y con esto me refiero a que no es un cristal, no es un plástico no es un material que yo creo que no le favorece nada a un dispositivo porque se le quedan las huellas y queda al final muy feo este es un material opaco así como un poco rugoso tiene más o menos la textura de una pizarra de las de clases del instituto de cuando la tocábamos bueno pues se parece mucho pero al final es una especie de cristal tratado que le da un aspecto como de porcelana y que además lo mejor es que no hace falta que llevemos funda todo el rato aunque yo sé que todo el mundo se lo pone y más con los precios que tienen este tipo de terminales espero que no vamos a estar tocándolo y se va a quedar todo el rato las huellas con lo sucio que esto se queda y bueno ya para acabar con estos modelos también es importante deciros que me ha sorprendido que al contrario de la tendencia incluso del S23 Ultra vamos a ver que es uno de los pequeñísimos cambios que tiene y también de la tendencia de diseños del mercado estos 23 y 23 Plus parece que digamos en el lateral van a ser como más circulares o por lo menos me ha dado a mí ese aspecto que no parece tanto en el 21 y en el 22 que son más cuadrados ahí lo estáis viendo ese vídeo en 3D que yo creo que se puede apreciar bastante bien aquí en esta parte te pregunto que te parece lo que estás viendo me gustaría que me dejaras por aquí abajo en los comentarios si te gusta la diferencia que hay entre el S22 y el S23 según estas filtraciones que como os digo bueno pues lo más seguro es que sea correcto que sea cierto me gustaría que me lo dejarais ahí abajo vuestras opiniones y bueno y hablando ya de la joya de la corona por así decirlo de Samsung el Samsung Galaxy S23 Ultra que será presentado seguramente a finales de enero principios de febrero de 2023 nos encontramos como es un acabado prácticamente y exactamente igual al modelo anterior al S22 Ultra eso sí tiene algunos pequeños detalles uno de ellos en la parte trasera el tema de las cámaras veis que son igual pero si os fijáis las dos cámaras que tienen la parte derecha el sensor TOF, el láser y también lo que es una cámara de retrato esa tiene cierto relieve en el modelo de 2022 en el S22 y en el S23 Ultra parece que están hundidas directamente en lo que es la propia carcasa y luego si lo miramos también nos encontramos como algunas líneas o la línea que marca el final de la parte trasera y lo une al borde nos la encontramos un poquito más metida en el borde y de hecho otro de los pequeños cambios es que el borde es un poco más cuadrado lo que permite yo creo un mejor grip para mí el S22 Ultra y repito para mí rozaba a la perfección en cuanto a diseño y este S23 yo creo que viene a pulir eso pero aquí nos encontramos con un dispositivo algo más cuadradito que yo creo que lo que le va a acabar dando es un mejor grip un mejor agarre que al final en un dispositivo tan grande tan cercano a las 7 pulgadas que es una auténtica barbaridad pero bueno al final tenemos PEM para escribir es un terminal que digamos viene a sustituir la antigua serie Note de Samsung y bueno pues que mejore el grip, que mejore el agarre que haga que sea más difícil, que se resbale ciertamente lo agradezco y creo que es un buen paso adelante y lo que quizás más os va a sorprender sobre estas pequeñas mejoras aunque no sé si llamaría mejora a este nuevo dato que te voy a dar sobre el S23 Ultra es que en el frontal tenemos un poquito más de marcos pero simplemente creo que es un milímetro más en cada uno de los laterales para hacerlo que sea proporcionalmente igual tanto en la parte izquierda, derecha, arriba y abajo este es uno de los detalles en los que había caído el filtrador Ice Universe decía que si realmente el render estaba bien hecho y que las medidas estaban correctas y tal le llamaba la atención que el frontal pues va a tener una cierta diferencia con menos pantalla un poquito son menos de 2 milímetros en total lo que pierde de pantalla pero si da como una mayor armonía a lo que es el diseño frontal de este S23 Ultra y bueno os comento un último dato curioso sobre esta serie S23 y es que antes de verano conocíamos la información los rumores de que este nuevo dispositivo el 23 normal, el 23 Plus y el 23 Ultra no iban a traer en las regiones en las que tradicionalmente siempre venían con procesadores Exynos y no Qualcomm Snapdragon pues que esto se iba a acabar y que todos iban a venir con el Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda parece que no es así finalmente y es que hace unos días conocíamos informaciones de que el 2300, el Exynos 2300 está ya listo también para salir al mercado y podría ser ahora sí efectivamente el último de los procesadores propios de Samsung que incluiría su serie Galaxy esto parece que se debe hay un poco de telenovela turca en todo lo que es este proceso en ese sí va a salir en ese no finalmente va a salir y ahora en el sí pero parece que ha habido un poco de desaveniencia entre el departamento de desarrollo del procesador y el propio departamento de todo lo que es el dispositivo del desarrollo de todo el dispositivo en su conjunto y es que podría haber dado algún tipo de fallo en el proceso que parece que han acabado solucionando a finales de verano y por eso ahora parece que sí que se han decidido en sacar el dispositivo con Exynos esto os lo cuento como dato curioso porque realmente lo es de hecho creo que hay mucha gente que finalmente se ha quedado con el hecho de que Samsung va a dejar los Exynos atrás pero bueno pues las últimas informaciones hacen apuntar a que al menos en 2023 lo seguiremos teniendo y sufriendo también que sé que mucha gente lo sufre porque no puede importar directamente los móviles desde América o desde otras regiones y se tiene que comer al final un móvil con Exynos lo cual no es exageradamente malo o sea no hay una diferencia muy grande los procesadores de Exynos pueden estar bien pero el hecho de que no nos dejen elegir a mí personalmente siempre pues me enfada un poco así que nada ahora lo que te toca a ti es dejar aquí abajo el comentario opinando sobre el nuevo diseño de estos Samsung Galaxy S23 te agradecería como siempre también un montón un buen like para ayudar a que este vídeo llegue a más personas un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!